Música Muy buenas noches, bienvenidos un día más o una noche más al canal. Decía David Valois, un pensamiento negativo contamina tu actitud y una mala actitud esconderá las buenas oportunidades. Entonces, no te dejes contaminar por malas actitudes, no te dejes llevar por malos momentos, malos momentos los tenemos todos y como parte de esa psicología del trading, como parte de esa fortaleza que necesitamos a la hora de trabajar con valores, pues no te dejes contaminar con noticias externas. Las propias noticias en sí muchas veces te contaminan. No hay nada peor que un tonto para contaminarte, evidentemente. Esto es algo que ya me imagino que lo viviréis prácticamente a diario. Pero bueno, el tema de la contaminación de los tontos es algo que es casi inevitable. Es por eso que yo creo que estamos ya todos seguros de que nos vamos a extinguir, porque la naturaleza aborrece a los tontos. Es decir, si vas a la selva, el animal tonto se no sobrevive, se muere. Adiós. Adiós. Muy buena. Entonces, como tenemos una sociedad llena de tontos, pues posiblemente lo más probable es que no duremos ya demasiado. Lo que pasa es que, bueno, siempre hay mentes lúcidas que nos hacen seguir adelante y por eso seguimos aquí. Si no, yo creo que ya nos habíamos extinguido hace tiempo. No nos merecemos otra cosa. Visto lo que estamos viendo, no nos merecemos otra cosa. En fin, día de transición en los mercados. Un día raro y extraño, pero hoy, aparte de que tenemos unos análisis bastante interesantes que ver, os voy a dar un dato, porque bueno, este fin de semana os lo he dicho, pero os voy a dar un dato que os va a interesar, que es el que hay que seguir y que es la base del momento en el que estamos ahora mismo. Así que, comenzamos. ¡Suscríbete y dale a la campanita! Pues eso, ¡suscríbete y dale a la campanita! Bueno, bueno, esto es cadena, esto no es donde yo quería estar, yo quería estar más bien por aquí. Estamos en Bitcoin Diario, de momento seguimos en el mismo punto que a la mañana prácticamente no nos hemos movido. Tenemos la media de 50, haciéndonos de soporte junto con el soporte horizontal. Retroceso totalmente normal, del cual ya hablábamos el domingo. Así que, de momento, esperad ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que nuestro RSI de momento no ha llegado al toque en la línea, ¿vale? Puede volver a subir, puede volver a tocar. Entonces, posiblemente podamos estar todavía inclusive un poquito en esa zona, ¿vale? En paciencia, porque son días de transición, son días para ir cogiendo volumen. De momento, veis que el volumen ha sido bastante malo el día de hoy. Nos queda apenas una vela de 4 horas y veis que apenas hemos subido un poquito respecto al fin de semana. No es un volumen bueno, de momento, a no ser que de repente se ponga ahí como un loco. Y bueno, en 4 horas, media de 50, exactamente igual que en diario, es el soporte, ¿vale? Ahora mismo es el soporte que nos debería de sostener. Y, en todo caso, la media de 200 y la de 100. Tenemos un cruce que se va a producir, no sé si en la próxima o en la siguiente vela. Yo creo que tenemos que esperar dos velas para que se haga el cruce en condiciones de 4 horas. A no ser que nos vayamos abajo, pero vamos que aún así yo creo que se produciría este cruce. Un cruce de 100 con 200, importante, ¿vale? Es un cruce importante. Vemos que, a pesar de los cruces de 50 y de 100 y 200, nos hemos venido abajo. Claro, estamos en una resistencia que es súper importante. Es la línea de tendencia principal que tenemos que tirar. Es la línea de tendencia que viene desde la caída de todo el mes de noviembre hasta el día de hoy. Entonces, claro, es normal. Es totalmente normal. O sea, que nadie se piense que es que... También sería normal, y vuelvo a repetirlo, perder esta zona y volver a tocar 35. Si no podemos con ella, es lo que nos va a tocar. Vamos a chupar un poquito en la parte inferior. Pero, de momento, de momento, la realidad es que... Bueno, si lo vemos aquí de un vistazo, que por eso me gusta mucho este script, es toque, toque a la zona roja, toque a la zona roja. Sabéis que cada vez, aparte de más alta, es menor. Y, bueno, pues aquí ya lo que nos toca es crear un cuerpo rojo, en teoría. Esa es la teoría. Pero, sobre todo, nuestro RSI, nuestro... Aquí está. Nuestro Alerts, ¿vale? Que, bueno, nos está diciendo cosas súper interesantes. Fijaros en una cosa, porque muchas veces me preguntáis, oye, ¿y por qué narices tienen los dos si son tan parecidos? Ya, relativamente. Fijaros que yo me puedo coger desde aquí, tirar una línea de tendencia, y saber dónde estoy, ¿vale? Este es menor que este, este menor que este. Ahora, si yo esta misma línea de tendencia la intento tirar aquí, es imposible. ¿Por qué? Porque su forma de definir me dice que toco aquí, toco aquí, pero ya aquí ni de lejos, ¿vale? Y aquí estoy prácticamente ya encima. Son dos mediciones completamente distintas, ¿vale? No, hombre, no completamente, pero son... Tienen la variación suficiente como para darme datos que no me da el uno del otro. Y, sin embargo, si lo veo de una forma muy rápida por los colores. De momento, lo he dicho, cuatro horas... Vamos atrás, ¿a qué cuatro horas? Para mí, ya sabéis que yo me gusta mucho verlo en cuatro horas. Podemos estar haciendo un hombro cabeza a hombro, ¿vale? Podemos hacerlo. Va a depender mucho de lo que pase en las siguientes horas. Va a depender mucho de mañana y que en diario soportemos bien en el RSI. Sí, porque, claro, si hiciéramos eso, fijaros que nos podríamos venir, pues, más o menos a la zona de 38.8, ¿vale? 38.8, 38.8. Bien, ¿qué ha pasado en los mercados? Porque es que, claro, ¿por qué el día ha estado tan apagado? Bueno, de momento, el dólar, ¿vale? Ha subido. Este es el dólar index, ¿vale? Sabéis que de vez en cuando lo vemos. Es importante, es bastante importante. Se está apoyando en su medida de 100. Ahora va a tocar la media de 50 y el dólar vuelve otra vez al ataque. Por eso, también el resto de valores que están contra él retroceden. Es una de las cosas más, ¿vale? Por otra parte, que tenemos el SP500, que ha tenido un día, pues, eso, de que sí, ¿veis? De que no, de que voy para abajo, de que ahora voy para arriba. Entonces, Bitcoin hace lo mismo. Fijaros, en diario, es súper importante porque se ha venido igual que Bitcoin a apoyar a la media de 50 y ahora intenta atacar, va a intentar atacar la media de 200. Yo creo que puede romperla. La zona de resistencia real importante para mí está aquí, ¿vale? En la zona de 4.588 aproximadamente, esta zona de máximos que hubo aquí. Para mí es la zona importante del SP500. Esta intermedia cabe aquí, bueno, más allá de las medias, de los precios medios, no le veo mayor importancia. La importante para mí es esta. Entonces, bueno, vamos a ver si es capaz, al menos, de intentar acercarse. La media de 100, que ya está en negativo, ya está con un ángulo negativo, pues, puede venirse abajo. Y, bueno, pues, si consigue remontarlo, sería fantástico. ¿Por qué? Porque nos ayuda a todos. El Total Market Cap ya vemos que ha subido un poquito. Y el que sí que está subiendo es el oro, otra vez para arriba. Así que espero que las señales que hemos dado ahí en el VIP, pues, las podamos aprovechar. Recordar, no hace falta ni coger todas las señales, ni coger todos los objetivos de las señales. Tampoco es necesario ni siquiera, o sea, hacerme caso. Es decir, coge a tu propio análisis. Y si ves que el mío falla, que seguro que falla, y cada uno puede afinarlo mejor, pues, oye, ya sabéis que todas las señales tienen una posibilidad de retroceso, comprar un poquito mejor y luego impulsarse. Vamos a ver si las logramos sacar adelante en cuanto menos espacio de tiempo, mejor. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues, la dominancia de Bitcoin que ha hecho un jerónimo. Y eso le viene bien a muchas altcoins que están consolidando beneficios. Porque no solamente es llegar y subir, sino consolidar esos beneficios. Es tan importante como la posible subida. Muy bien, muy bien por esta parte, ¿vale? Ya sabéis que yo opino que este punto de pivote es importante, del doble suelo, zona de parada. Y este otro punto de pivote que hay aquí también es bastante, bastante importante. Y puede ser la zona de 41, 85, 42, la que pare esto para volver a subir. Vamos a ver qué es lo que hace. El Total Market Cap, como decíamos, está subiendo. Está con una vela de un poquito de indecisión. Lo ideal es intentar esta línea verde que tenemos aquí, que es nuestra línea media. Se pone rojo cuando baja y se pone verde cuando sube. Entonces, bueno, sería interesante, si no es hoy y ya mañana, estar por encima de ella. Intentar ir a atacar la media de 100. Pero bueno, de momento nos dice que Tururú. El oro subiendo, repuntando un poquito. Tenemos un cruce aquí negativo. Que nos da la lingüán. Como veis, la línea media se puso roja. Se nos ha venido abajo. Estamos esperando a la que se ponga verde. Ya estamos a la derecha y estamos en verde. O sea que en breve empezará a ponerse en breve. Y aunque tenemos un cruce rojo, ya sabemos que cuando nuestra línea... La línea nitro, la línea blanca, está alcista. No hacemos ni caso a ese cruce rojo. No lo hacemos ni caso. No lo cogemos. Cuando se vuelve a poner verde, entonces si lo cogemos, igual que veis aquí, como hizo uno verde. Entonces sí. Es así como se utiliza, básicamente. Pero ahora resulta que hay personas que necesitan saber cómo narices instalar este All-in-One en su 3D View. Pues vamos a verlo en un momento. Antes de que se me olvide, porque casi, casi se me olvida. Pero al final las cosas apuntadas es lo mejor. Bien. ¿Qué tenemos que hacer? Pues venirnos aquí a indicadores. Entonces pulsas en indicadores y aquí donde pone skills que requieren invitación. Si le pulsas ahí, ¡pam! Te aparecerá All-in-One by Keno. Pues le das ahí y ya está. Y automáticamente te lo cargas. Si yo le doy, ¡plash! Pues ya me ha cargado otra vez el All-in-One. Bueno, aquí ya con los soportes y resistencias. Pero yo no quiero tenerlo dos veces. Así que lo quito una y ya está. Es así de sencillo. No tiene nada más. Si es en el móvil, pues tienes que hacer exactamente lo mismo. Darle en el gráfico a indicadores. Y una vez en indicadores, le das a scripts que requieren invitación. Ya está. No tiene más. Es la última columna. La última, como lo quieras llamar. El último menú. Y ya está. No hay más que cargar. Otra cosa es que quieras cargar, pues, alguno de estos. ¿Vale? Es que quiero cargar, bueno, el RSI es otra cosa. Este es fácil porque este se encuentra aquí. En los... Escribe la... Bueno, en técnicos. Pones RSI y te saldrá. Si quieres cargar, por ejemplo, este. ¿Vale? El Alerts. Pues eso ya lo tienes que hacer en un vídeo que tienes aquí en la descripción del vídeo. ¿Vale? Tenéis un vídeo que pone, ¡escribe indicador gratuito! Pues os va el vídeo de este script y os pone cómo instalarlo. Sencillo. Bastante fácil y bastante rápido. ¿Vale? Continuamos. Nuestras acciones tokenizadas. Bueno, nuestras. Las acciones tokenizadas. Ojalá fueran todas nuestras. Pero no las son. Tesla un poquito arriba. El resto bastante. ¿Veis que está bastante apático? No es que hayan perdido mucho. Quitando a Alibaba, que es el que está siendo muy, muy castigado en los mercados. El resto, pues unas con un poco de beneficio, otras con un poco de... Pero hasta en realidad, al final, un día muy apático, sin demasiado movimiento. Y ya os digo, lo único que ha valido un poquito más así la pena ha sido el oro. Que de todas formas, vuelvo a insistir, con la que está cayendo. Y que estén así los mercados. O nos espera una torta tremenda o... O está... Esto es increíble. Vamos, no sé. Increíble. Es totalmente increíble. Bien. ¿Qué pasa con las altcoins? Pues las altcoins... Vamos a ir a... Por ejemplo, Cardano. Vale. Tengo aquí una lista de unas cuantas. Ha habido por alguien que ha pedido unas pocas. Pero bueno, como también estaban pedidas por otras algunas y demás. Pero hay bastantes. Vamos a empezar por Cardano. Que yo sé que... Que la comunidad en general está muy encardanada. Pues bueno, es lo de siempre. Es decir, Cardano está intentando salir al alza. Si los mercados siguen saliendo al alza. Y Cardano puede ser un buen indicador de ello. Podremos hacer cosas. Importante, la media de 50 de momento para ir a la zona de 1. Y una vez ahí, tenemos la media de 100. Que bueno, sí, es importante relativamente. Pero la línea de tendencia es la importante. Entonces, la línea de tendencia que tenemos desde la caída que empezó en septiembre. Esa es la que tenemos que tener dominada. Si no pasamos, pues otra vez abajo. ¿Dónde? Pues lo tenemos claro. Si tenemos aquí la línea de tendencia descendente. Toque, toque, toque. Pues a seguir, a seguir toques. Ya está. No hay tu tía. Ya marcamos un TP1 y un TP2 por debajo. Yo, pero no, venga, no, que no. Me quedo ahí, ¿vale? De momento eso. Compras en 0.72 y 0.75. Yo no las he tocado, ¿vale? Por si cae ahí otra vez, pues intentaré hacer ese trade. Si no me sale, pues no me sale y ya está. Ha roto esta cuña que teníamos pendiente. Ya la ha roto. Ahora vamos a ver hasta dónde es capaz de llegar. Que eso es lo importante. Pero sobre todo tener en cuenta que la zona de 1 es una zona psicológica importante. Con una resistencia. Tiene varias confluencias que tenemos. La media de 50 y la media de 100. Ostras, es una zona complicadilla, ¿vale? Si la pasa y es capaz de romper esta línea de tendencia, la siguiente parada, 1.50. A partir de ahí, pero bueno. Ya estamos andando mucho. Pero bueno, sí que está en un punto que si rompe, está bien. Porque veis que estamos llegando a esta línea verde que tenemos marcada. Que cada vez que la ha tocado, ¿veis? No ha conseguido pasar de ella. Cuando pasa de ella, para arriba. No consigue una pequeña salida en falso. No lo consigue. Otra pequeña salida en falso. No lo consigue. Y cada vez que lo tocamos, pues otra vez abajo. Eso marca un periodo bajista de cualquier valor. Y es lo que está pasando. No es capaz de mantenerse por encima de 50 y no construye. Sino que no hace más que destruir con cada diente que tiene el movimiento. Vamos a ir borrando porque si no, a ver si voy a repetir luego, Cardano. Y digo, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué tenemos por aquí? ICP. Bueno, ICP es que claro. ICP complicado. ¿Vale? Tiene un canal descendente. No ha sido capaz de... Cuando salió, intentó hacer una subida al alza. Aquí hice un poco de engañifa con este doble suelo. Pero a partir de ahí, no ha parado de bajar. Y yo no creo que vaya a hacer mucho más, ¿eh? O sea, es un valor que empieza a espabilar ya muy, muy rápido. Y de forma, cuando digo espabilar, digo que se tiene que poner en 40 de una forma rápida. Es decir, aquí tendría que subir. De momento tenemos fallo inferior en el canal, ¿vale? Todo este... Tuve este toque. No ha llegado arriba. Con lo cual, no es bueno. Ha vuelto a caer. Ha vuelto a tocar abajo. Ha intentado tirar arriba. No ha podido tocar otra vez la parte superior del canal. Otra vez abajo. Nuevamente estamos en esa batalla. Si no llega desde ya a la parte superior del canal y empezar a romper la zona de 28. Bueno, 28 ya... Es que claro, es que son estos dos mínimos. Pero es la parte más importante. Llegar a 28 ya, ICP se va a ir desgastando poco a poco. Y yo no le veo absolutamente nada. Igual que en el caso de Cardano que veíamos antes. Veis que aquí tenemos que perdió esta zona. Tocó 50, nada. Tocó 50, nada. Hice una falsa salida. Salió. Volvió a tocar 50, para abajo. Intentó rebasarlo. Se apoyó incluso en 50, pero no pudo para abajo. Y no es capaz, no es capaz, no es capaz de llegar a esa zona. Entonces, no... De momento no va a ningún lado. No va a ningún lado. Soporte por debajo. La línea del canal. Tienes que tirar la línea del canal y la parte inferior del canal. Por arriba, el propio canal. Y la medida de 50, sobre todo, de momento. Borramos ICP. Kusama. Ahora bien, ha sido resistencia. La estamos pasando. Eso demuestra que tiene una fuerza importante. Rompimos la tendencia descendente que teníamos el RSI. Y estamos ya por encima de 50. ¿Vale? El movimiento de estos días. Fijaros. Aquí. Terminó el viernes en la media de 50. Sábado y domingo ha estado... Bueno, el sábado, sobre todo, tonteando en ella. Domingo arriba. Y hoy lunes arriba. En este momento ha sido cuando ha pasado la zona de 50 en el RSI. Es más, si lo vemos... Si ampliamos, vemos que llegó a 50. Pasó 50. Se apoyó y tiró para arriba. ¿Vale? Entonces, esto es un movimiento que, aunque aquí así algo de pronto se vea mal. Por eso muchas veces hay que ampliarlo. Haciendo doble clic en el fondo. Lo ampliáis o lo reducís. ¿Vale? El volumen está siendo bueno. ¿Veis cómo está? Toda esta zona de subida. Tiene un volumen muy bueno. Pues, de momento, ¿qué le falta ahora? Romper esta línea de tendencia. Y que se produzca un cruce de la EMA 20 con la línea de 50. Con la media de 50. En el momento que se produzca ese cruce, que no creo que tarde más de tres días. Por lo menos, de momento, hasta la de 100 a 200 se irá. Esto estamos hablando de un 20% más o menos de subida. Un 25. O sea, que está muy bien. Eso para empezar. Eso para empezar. Que además coincidiría con estos máximos. Está bastante, bastante bien. Fijaros que si coincide con estos máximos y tiene un retroceso que sería lo más normal. Podríamos tener un hombro, cabeza y un hombrito. Que además, el hombro derecho se apoyaría. Lo típico que se apoya en un pullback. Una línea que desciende y hace pullback a ella. Pues eso se suele producir muy a menudo. Entonces, KSM de momento soporte. Lo tendríamos en esta zona de este pivote que hizo aquí. En 135 más o menos. Y la resistencia la tenemos en la línea de tendencia. Actualmente, la parte superior también de toda esta resistencia en 164. En cualquier ruptura de esa zona puede ser muy, muy, muy buena. ¿Qué más tenemos por aquí? Zcash. Bueno, nos queda por aquí. Rune, One, Avax, Dash. Muy bien. Zcash. Vamos a Zc. ¿No tengo Zcash contra el dólar? ¿No puede ser? Bueno, pues sí. No puede ser, ¿no? Sí puede ser. Normalmente, es algo que se trae a más contra Bitcoin. Pero bueno, eso ya al gusto de cada uno. Vale, Zcash de momento está subiendo muy, muy bien. Vamos a ver que yo voy a... Porque contra el... Os digo que yo contra el... Ahí. Tenemos esta. Tenemos esta. Y tenemos esta otra. Uno, dos y tres. Vale. Bueno, y dos son inferiores. Vamos a ver los cierres. Me interesan. De aquí a aquí. Opa. Vale. Ahí. Tenemos una línea de tendencia con una ruptura. Uno y dos suelos. Nos vamos para arriba. Tenemos fuerza de sobra y tenemos una tendencia clara, clarísima en el RSI. Ahí, más o menos. Vale. Entonces, en cualquier momento puedo volver a ella, a tocarla. Zonas de soporte. Pues fijaros que si nos venimos aquí, por ejemplo, desde este punto de pivote que hubo aquí, bueno, está esta zona de apoyo. Vamos a ponerlo en verde. Vamos a ponerlo en verde, mejor. Tenemos este apoyo aquí, soporte aquí, soporte aquí, soporte aquí, soporte aquí, soporte aquí, soporte aquí. Resistencia, me voy para abajo. Ahora lo he pasado, he hecho una falsa salida. Las falsas salidas son súper importantes para identificar la fuerza que hay en un soporte. Y fijaros cómo, además, no solamente ha hecho una falsa salida de ese soporte, sino que la vela siguiente lo ha abrazado. Eso nos dice que tiene mucha potencia, tiene mucha fuerza. Y es normal porque, bueno, todas estas monedas de privacidad, pues, deben de tirar tal y como están las cosas. ¿Qué pasa? Que ZK, ya sabéis que, bueno, ya lo vemos, ¿no? Cada vez que toca, hace caídas profundas, toca o hace la caída profunda, vuelve a tocar en las zonas. ¿Vale? Tiene varios toques, normalmente, siempre que hace este tipo de movimientos. Hay que tener mucha paciencia, aunque toque en sobreventa, hay que aguantar un poquito, ¿vale? Porque muchas veces nos hace esa jugada. Fijaros, por ejemplo, aquí, ¿vale? Tenemos un toque, dos toques, luego se separa mucho, viene y toca, ¿vale? Es decir, ahora está muy separada, o puede separarse incluso más, puede venir y tocar. Y luego vuelve a rebotar, hace que la pierde y vuelve otra vez arriba. O sea, nos putea bastante. Luego, una vez que la pierde, vuelve otra vez a tocar la línea de tendencia por debajo, la hace de resistencia. Pero, sin embargo, fijaros, el subidón que es. Es que cualquier subidón de esos, en ZK, vamos a coger, pues, yo que sé, por ejemplo, el intermedio, sin irnos ni al pequeño ni al grande. Pero si cogemos este intermedio, estamos hablando de un 32%. Entonces, claro, objetivo esta línea que tenemos aquí, ¿vale? Más o menos la zona de 276. Puede llegar perfectamente, tiene fuerza de sobra para poder llegar, tiene espacio para poder hacerlo. Así que, paciencia. Soporte. Yo diría, yo diría que esta zona que hay aquí, incluso la zona que hemos marcado ahora mismo, la de 143 junto hasta los 135, este margen, yo creo que debería de ser el soporte. Nos lo marca muy bien la falsa salida. De donde estamos, hasta la falsa salida, debería de ser un buen soporte. ¿Qué más tenemos por aquí? KLV. ¿Qué me pasó? Está perdiendo un 2% hoy. De momento, parece que quiere hacer un cambio de tendencia, ¿vale? Pues lo vemos por el RSI, pero mientras no sea capaz de ir más arriba, ir más allá, de momento yo no entraría. O sea, tenemos aquí un cruce verde, ¿vale? Pero veis que ya hemos tenido muchos. Mientras no pase la media de 50, personalmente yo aquí no entraría. Porque se nos puede ir muy, muy abajo. Si le quitamos el logarítmico, vemos que todavía le queda bastante por caer en caso de que tenga que venirse a los mínimos. Pero, más o menos esta zona, a ver, sí, de la zona donde hizo suelo aquí, en la zona de 0,18, podría ser un muy buen suelo. Pero, claro, esto sigue cayendo, 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 cayendo. Parece que quiere hacer un cambio de tendencia en esta zona, pero hasta que no lo confirme por encima de la media de 50, yo aquí no entraría ni loco. No sé si tiene fundamentales, pero vamos, que no lo veo. Yo no lo veo. Report técnico, que es lo que a mí me va. No lo veo. Eje LD. Buen valor, 6,5%. Ha hecho un suelo en la zona de suelo, otra zona de suelo, dentro de la zona de soporte que le teníamos marcada. Muy bien. Ahora está atravesando una zona que es importante. La media de 100, en conjunción con este soporte que tenemos marcado, o sea, esta resistencia en 182, bueno, pues fue un apoyo en esta zona, fue un apoyo en esta zona, fue una resistencia previa a esta subida. Bueno, puede ser una zona de confluencia que le pueda ser un poquito dura. De momento el volumen va bien en la zona. Si sube un poquito más el volumen no le va a hacer ningún mal, pero es posible que cuando se encuentre con esa media, aquí, pues le haga un poquito de pupa y tenga que retroceder un poco para intentar atacarla de una forma mejor. Veis cómo hizo la de 50, tocó y bueno, estuvo en ella tonteando. Entonces aquí puede ser que toque y tenga que tontear un poquito antes de, o antes de romperla o después de romperla. Pero le va a tocar hacer un poquito de pico y pala, porque esta resistencia es importante. Fijaros el rechazo que hubo aquí. Claro, también a la media de 100 y la de 200 se fue, quiso volar y le dijeron, eh, pajarito, no puedes, seguí para abajo. De momento soporte lo tiene en la zona de soporte, tenemos marcado 117, por mucho que esté en 171, 117 es el soporte real. Y la resistencia la tenemos en la zona de 200, ¿vale? A ver ahí. Yo creo que la media de 100 va a ser una resistencia dinámica, que va a ser una cuestión de dos, tres días romperla. Igual también depende de cómo vaya el mercado y toda esta zona de resistencia, ¿vale? Que tenemos aquí marcada, que fue, ¿veis? Resistencia aquí importante, resistencia aquí importante. O sea, no está marcada porque sí, ¿vale? Fue una zona de resistencias súper importantes en su día, que nos mandaron al infierno. Después, se pasaron, se tonteó en ellas y subió. Luego se volvió a apoyar en ellas hasta que se perdieron. Entonces, esta zona va a ser una resistencia importantísima. Está en la zona, en la de 215, ¿vale? Zona de 215, en EGLD. Buen proyecto. Bueno, buen proyecto no es buena realidad, en realidad. Es que muchas veces hablamos de proyectos, pero son cosas que ya están. XRP, Ripple. Pues Ripple... Ya sabéis que hay que estar ahí. Bueno, de hecho, va muy bien. La verdad es que va bastante bien. Fíjense cómo a lo tonto, a lo tonto, a lo tonto, consolidando, va consolidando una buena subida. Esto no quiere decir que no pueda caer en un momento dado. Pues claro que puede caer en cualquier momento. Pero está cogiendo mucho volumen. Sí que es cierto que el volumen está bajando. ¿Vale? Si lo vemos, vemos que desde esta zona, de la zona del 24 de febrero, pues en estos días ha ido bajando, bajando, bajando. Alguna subidita, pero sigue la estructura general. Sigue descendiendo el volumen. Bien, yo en este aspecto, ¿qué pasa? Que está subiendo el precio. Es el único problema que le veo a toda la estructura. Sube el precio y baja el volumen. Es lo único. Pero por lo demás, creo que se está corriendo un poquito. Todavía le queda un pelín para que termine ese juicio. Pero sí que las noticias son positivas. Entonces, bueno, acompaña. Si arranca, va a arrancar muy potente. Por eso yo digo, es que hay que estar. Nada más. Simplemente hay que estar. Con más o con menos, da igual. Un poquito y un poquito de aquí y un poquito de allí. Al final, pues 10 euros de aquí, 10 euros de allá, pues algo ganamos. Entonces, vamos a tener una resistencia fuerte. Yo creo en la media de 200. En la zona de 0.90. Y estamos a puntito de llegar a ella. Y ya veremos a ver qué pasa después. ¿Qué pasa? Que la media de 200 es una media bastante traicionera. Si no la pasas, te mete una buena bofetada de realidad. Pero si la pasas, vuelas. Entonces, habrá que estar muy, muy atentos. Zona de soporte, donde la tenemos marcada en 0.70. Zona de resistencia, 0.90. Estamos entre dos aguas. A ver cuál es la que nos da la bofetada. O no. O vuela. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Dash. ¿Dash la tengo yo contra el dólar? Me parece a mí que no. Yo creo que no. Vale, vamos a meterla. Es que esas son monedas que tradeo más con... Contra... Aquí. Dash. Me ha metido aquí este Dash que no es... Fuera. Fuera. Caca. Dash. Bien. Muy buen arranque. 6.31. Toda esta zona va a ser una zona de soporte bastante maja. Vamos a ver. Vale, vale. Zona de 81. Vale. Bien. Tiki, 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 tiki. Aquí estás. fijaros un toque dos toques tres toques cuatro toques cinco toques paso y me voy para arriba que cruce que buscamos muchas veces en todas estas cosas fijaros que lo linguan nos ha dado un cruce vale un cruce y según hizo del cruce en la bola de dragón porque el cruce viene aquí y aquí tengo la bola de dragón la verde pum para arriba pero ahora que nos está confirmando veis que tenemos aquí la ema 20 y la media de 50 como se cruzan al alza en esta vela pues a ese curso también nos confirma más potencia y de hecho lo está haciendo porque después de ese cruce está rompiendo la media sin la media de 100 objetivo está en una zona objetivo antes de retroceso es decir porque porque estas zonas de apoyo en la que está justo ahora toda esta zona de aquí debería de ser una zona en la que retroceda y haga un pullback a la media de 100 si sigue volando de esta manera y fuerza tiene y volumen tiene el movimiento es bueno por el volumen bueno la cuestión es cuánta gente va a recoger beneficios cuando llega a 150 vale plantearlo si estás dentro de edad muy bien enhorabuena felicidades pero mira a ver cuánta gente puede coger beneficios porque llevamos un 12 por ciento este día un 4 y medio por ciento este día y un 6 y medio por ciento hoy o sea si llega aquí 151 150 media de 200 básicamente bastante gente cogerá beneficios lo cual lo cual le hará un retroceso para luego posiblemente seguir si el mercado sigue así pero muy bien la ruptura y esto es lo que buscamos línea de tendencia que se rompe cruces de las medias correctos y para arriba bien el soporte ahora mismo que pueda tener el inicial en 115 más potente en 105 de objetivo la media de 200 de la zona de 150 de estos paradas qué más tenemos rune 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 la cadávera uy justo ha llegado a 99 a tener un pequeño pequeño rechazo vuelve a seguir pero veis que ya estamos a la derecha hemos pasado los precios a la derecha de la línea de medias bueno vamos a ver mañana como depende de mucho de mañana la zona en la que está debería de hacer un pullback a la media de 200 así despacito para luego intentar volver a atacar la zona de 9 después de la 9 cuál nos va es evidente esperamos que veis este pinchito que tenemos aquí bueno pues es el que nos está mandando un poquito a ferir monas yo creo que lo principal del movimiento ya lo ha hecho ahora bien ahora puede llegar más arriba sí claro pero va a depender de no sé los no sé los los fundamentales que pueda tener no sé bueno muchas cosas evidentemente ojalá supiera todo de todo ni de coña pero bueno posiblemente en este movimiento pueda llegar a 10 posiblemente pero debe descansar un poco como descanse es como un atleta que no descansa al final muere qué más tenemos por aquí a vax a la axa la axa la axa 1 91 por ciento al alza vuelve a rechazarnos el tp1 es toda esta zona fue resistencia 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 no está rechazando el volumen no es malo vale dentro es un volumen bastante sólido dentro de que bueno pues tampoco sobrepasa demasiado esa zona pero es que en toda esta zona ha habido un intercambio de volumen bastante importante vale pero veis que no llega a una gran subida con lo cual bueno pues fijaros que tampoco tampoco esta zona inicial no tuvo un gran volumen y sin embargo culminó con un volumen que no estaba mal aquí fijaros que a pesar de estar bajando también el volumen bajó bastante quitando la fase final estas dos últimas velas que claro fue una latigación importante el volumen no fue muy bueno y a partir de ahí con poco volumen se siguió su volvió a subir se ha horizontalizado bastante y ahora con este volumen que bueno pero no yo no lo veo tan mal vale no está está intentando llegar a esta zona del tp1 importante que termine el día verde con volumen verde y que intenté que siga y que siga machacando esa zona cerrar por encima de la media de 100 sería lo suyo aunque se hace pullback a la línea de tendencia con la media de 200 pues tampoco pasaría absolutamente nada y sería algo totalmente normal no hay más en el momento que consiga pasar este p1 se irá por el tp2 entre uno y otro hay una distancia de un 24% más o menos vale que más tenemos que nos queda one one subiendo un 2% hoy justo en la zona de soporte importante apoyo aquí resistencia aquí resistencia apoyo vale ha tocado pues no es que tenga demasiada fuerza todavía le queda todavía por trabajar un poquito pico y pala ha ido rompiendo zonas pues en esta línea de tendencia la rompió abanicamos la siguiente línea de tendencia la ha roto pero a la que tiene que ir es la importante esa está toque aquí toque aquí tiene que venir aquí vale es la que la que la que toca entonces bueno si lo consigue de momento yo creo que la subida le va a dar un toque a la media de 50 poco más poco más yo no lo veo más allá de eso de momento sigue está marcando una zona de suelo que puede ser importante para el futuro que bueno pues la línea dorada que tenemos marcada aquí vale siempre sigue una zona de suelo en la cual se ha recuperado posteriormente y ha tirado al alza pero tiene que romper esta línea de tendencia en el R6 si no hace eso no va no va a seguir subiendo en cuanto a la tendencia principal en el precio tenemos que tiene una rotura con un pullback vale toque 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 y ha roto con pullback a partir de aquí que nos hace falta cruces de medias tenemos una que tengamos una cruz verde cita por aquí y un una cruz amarilla y un y una pelota verde y después que la ema 20 se acerque mucho más a la media de 50 por eso creo que todavía le queda un pelín un pelín para poder hacer algo poca leche más vamos a terminar con bitcoin y vamos a ver algo importante que os he dicho al principio del vídeo evidentemente la gente que ya no está en el vídeo si nos ha quedado hasta el final del vídeo pues mal asunto bueno ya se lo repetiré alguna vez si me apetece aquí acá atrás bueno parece que estamos tirando un poquito más ahora vamos a ver la de cuatro horas no estamos rechazando esta zona de estos cierres bueno eso es bueno es buena señal vamos a cerrar esta vela de cuatro horas en dos minutillos y a ver si la siguiente es positiva pues oye fantástico bien que os quería enseñar pues os quiero enseñar esto en semanal fijaros cada línea de estas vale marca un cripto invierno vale que ha pasado o que ha sido necesario para salir luego al alza con fuerza y hacer un bull run un ball run un ball run un bell run como lo queráis decir pues primero aparte de romper la línea de tendencia después de romperla venir a apoyarnos a esta zona de verde vale veis veis el r6 bien la siguiente igual tres cuartas de lo mismo romperla y después venir a apoyarnos y perder un poquito la zona verde ahora que hace falta pues tres cuartas de lo mismo tres cuartas de lo mismo lo único que es muy diferente la estructura aquí tenemos un triángulo que rompimos a la baja tocamos 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 y tanto tocamos que al final rompimos un soporte cuantas más veces toques se debilita y lo rompes vale esto no fue un triángulo pero casi casi fue más bien un canal vale a la parte superior y la parte inferior pero el comportamiento al final fue el objetivo fue el mismo fijaros que en la crisis covid vale cuando caímos caímos justo también a esta zona verde y todavía no la hemos tocado con lo cual si todavía no la hemos tocado a mí me da a mí me da que puede ser vamos a ir a esta azul que puede ser que cuando la toquemos volvamos abajo y si la tocamos y vamos abajo a que puede equivaler ese movimiento pues bastante fácil bueno bastante fácil relativamente fácil a poder llegar a la mitad del canal y caer otra vez si llegamos a la mitad de este canal grande y volvemos a caer que significa eso vamos a ver una cosa en las medias vale lo repetiré para la gente que no lo ha visto porque creo que es lo suficientemente importante como para tenerlo en cuenta ir a la mitad del canal y luego volver a caer significaría hacer una falsa salida de la media de 50 o retesteo vale dependiendo del momento que sea y volver a irnos para abajo con lo cual toque arriba y nos volvemos a ir para abajo volvernos a ir para abajo desde ahí y desde este punto hasta abajo en semanal pues puede suponer una caída aproximadamente de 12 13.000 pavos no es que sea mucho pero bueno de esa zona estamos hablando de volver a 32.000 vale más o menos para que os hagáis una idea que significaría eso es decir venir a la parte inferior de esto a venir aquí venir a la zona donde hemos hecho toque aquí toque aquí y nos falta hacer un toque aquí para salir al alza es lo que yo creo a lo mejor me equivoco pero yo creo que tendremos que venir otra vez todavía a tocar esta zona ojalá que no y desde aquí pasemos y ya de ahí nos vayamos a la parte superior a 72.000 sería la pera limonera pero ya sabéis que yo soy un poquito cabroncete y me gusta dar bofetadas de realidad y porque es que a mí me cabe llamar en la sala entonces bueno si los errores de los demás os salen gratis jodo pues para que vamos a andar haciendo el canelo digo yo en fin vamos a terminar lo dicho con bitcoin ya acabamos de abrir la nueva vela de cuatro horas de momento descendiendo un 0.09 cosa que no es nada absolutamente nada a ver si hace verde y nos vamos para arriba todo el mundo o todo donde sea y somos felices y comemos perdices en fin chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela guardar un poquito de liquidez por si tenemos esos retrocesos y que la paciencia os acompañe chao chao yo 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 Gracias por ver el video.